La que pensaba que esta vez sería diferente Era algo que no estaba planeado Una chica que nunca mostró interés Se fijó en él Era allí desde donde todo empieza a quedar muy mal Solo pudo llegar a la trampa y dijo ¿Para qué esperas? Al final no vas a llegar Imposible es lo que a no jamás Sabes lo que es amar Ella quizás ya no lo recuerde Pero él nunca lo podrá olvidar Olvidar ¿Cómo esperas que la supera? Si la historia nunca se podrá cambiar ¡Cambiar! Ella le decía que lo quería Pero ni esto cada día No te imaginó lo que estaba por pasar Y dijo ¿Para qué esperas? Si al final no vas a llegar Imposible es lo que a no jamás Sabes lo que es amar Yo no quiero volver a tus mentiras Yo no quiero volver a tus mentiras No quiero aceptar En todo lo que me convertí Al dejarme atrás El trail de la gente No quiero volver a tus mentiras Llegas! ¡Cambiar! ¿Cómo esperas? Para qué esperas? ¿Cambiar! ¿Cambiar! ¿Cambiar? ¿Cambiar! Si leeto ¿Cambiar! ¿Cambiar! ¿Para qué esperas si al final no vas a llegar? ¿Será imposible confiar nunca más? ¿Sabes lo que es amar? Bueno, esa canción pertenece a nuestro primer material discográfico, se llama El Gran Salto. Está disponible en todas las plataformas digitales para que lo busquen. Y la siguiente canción también está en ese mismo material y se llama Es lo que hay. Y la siguiente canción está en ese mismo material. En ese paso voy viviendo, no sé qué voy a encontrar. Sé cómo tú no nace bien, a tu latín se sobra la tinta. No me gusta tu narcisismo y tu forma de discriminar. ¿Qué sirve al ardear tus triunfos, si tu papá siempre está atrás? Siente cómo tú no nace bien, a tu latín se sobra la tinta. Es lo que hay, 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 lo que hay. ¡Gracias! No sé cómo tú no me haces bien A tu lápiz le sobra la tinta Es lo que hay, 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 es la tinta negra Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay Queremos darle las gracias a toda la gente que nos está mirando desde Arica, Punta Arenas y en todo el mundo Nosotros somos los Charmas, pueden buscarnos en todas las redes sociales Muy agradecidos por su atención y nos estaremos viendo muy pronto ¡Gracias! 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 Es la tinta negra que marcha a la ciudad Muchas gracias a todos los chamas, a todos viendo, saludos Gracias por ver el video